¿Qué es lo que haces en la escuela Andes del Sur en los recreos? Juego con mis amigas, voy a los taca-taca, voy al almuerzo, salto a la cuerda. Yo juego a la pelota, juego al pilla una vía todo, juego a ping-pong y juego a taca-taca. Juego con mis amigas, voy a los taca-taca y eso. Juego a la pelota y juego al ping-pong. Juego con mis amigas a la cuerda de saltar y a la escondida. Bueno, aquí despedimos la nota de lo que hacen los niños en los recreos. Adelante Estudios. Adelante Estudios. Adelante Estudios.